Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo, el mismo día estoy grabando porque quiero llegar a otro ejercicio, otra práctica que una alumna mía me quiere que yo lo suba. Bien, se me olvidó mandar saludos en el video anterior a Romeo que no vino hoy, pero que pues ya ven que es un nombre muy bonito y proviene de una obra dramática muy famosa llamada Romeo y Julieta. Bien, esta vez ahora vamos a hacer otro ejercicio que yo llamo Solo Contra el Mundo y pues yo quiero mandar saludos a todos mis alumnos de la sala Mena, especialmente a mis alumnos que vienen los sábados, a Cristo, a Jimena, a Renata, a Nayami, a Sofía, ¿sí? Y, wow, hay dos alumnos que no recuerdo bien su nombre, es Daniela, mi alumno no recuerdo, a Sol, ¿sí? Y quiero enviar un gran saludo sobre todo a Alicia, ella no viene el sábado, Alicia, pero pues a ella le encanta que yo diga 1, 2, 3, Solo Contra el Mundo. Este juego se llama Solo Contra el Mundo, ¿por qué? Bueno, es un 9 muy dramático. Acá vamos a analizar el tablero. Acá tenemos que las negras no tienen ningún peón, pero tienen posibilidades de hacer jaque mate con sus 3 piezas. Acá tienen una torre y tienen ahora a las 2 alfiles, a la pareja de alfiles, que es un buen ataque, que sumado son 11 puntos. Si no me crees, 5, más 3, más 3, 11. Y el pobre Rey Blanco solamente tiene 3 peones, que valen 3 puntos. No obstante, este peón, Contra todo lo que creían, ella solo contra el mundo, solo contra un ataque, un ejército poderoso. Pero es más que suficiente, porque va a llegar y va a coronarse, o va a promocionarse en una dama. Con lo cual, vamos a tener 9, 10, 11 puntos, equilibrando la situación, aunque es un 3 contra 1 prácticamente. Pero las blancas tienen el potencial de llegar otro peón. ¿El ejercicio en qué se basa? Las blancas no solamente van a tener que llegar un peón al otro lado, el tema de este es la coronación. Un peón está en la última fila. En el caso de las blancas, llegando al 8, en el caso de las negras, llegarán a la casilla 1. El peón ya no puede comer más, no puede retroceder, ni comer nada, no llega aquí. Por lo tanto, no es útil tener un peón en la última casilla. No es absolutamente nada. Pero sí puede canjearse por una de estas hermosas piezas, o por la flamante dama. Sabemos que la dama es la pieza más útil, pero a veces podemos dejar que maten con una torre, con un caballo. Bueno, depende de la situación, tú pides lo que quieras. Ahora, las blancas o las negras, a la pieza que tenga el peón, apunte, corona, les toca mover, rompiendo la regla de que las blancas comienzan. Porque es un juego especial. Y ahora sí, empieza la fiera pelea, donde las negras tienen que jugar muy bien para venir a atacar al rey, comerse los peones. Y tal vez, amenazar a la dama y comérsela. Acá quiero que tú acomodes las piezas, así como las estoy poniendo. Aunque puedes poner al rey, pues así, peones acá. O sea, no hay problema donde el pongas. De hecho, creo que las alfiles van acá, porque la torre venía a dar jaque rápidamente. Y sería jaque mate si tú hubieras escorado de otra manera, ¿no? Jaque mate, listo. Ah, no, no es jaque mate, puede venir al rey acá. Sí. Entonces, por favor, creo que mejor escoramos la torre así, para que así no haya tanto problema. Si tú puedes escorar los peones de otra manera. En fin. Entonces, acá vamos a ver cuántas piedras negras te puedes comer. Piedras negras, podré evitar que las blancas coronen su peón. Los reyes van a ser de gran ayuda. Pues, este es el juego solo contra el mundo. Espero que se diviertan mucho. Que entrenen, que practiquen. Y nos vemos hasta la próxima.